Bueno, y van saliendo, ¿eh? Los camiones, los micros, se va movilizando la gente. La canción dice trenes, tractores y no sé qué otra cosa más, ¿no? Sí, no, los trenes todavía no llegan. Uy, me enteré ayer, algún datito más que tengo, ¿eh? ¿Vieron lo que les dije ayer? Por si no escucharon, que el tren a La Plata va a tardar un poco más. Bueno, bastante más, ¿eh? No un poco más, bastante más. Dios mío, ¿hay flecha? Es más, me dijeron, si llega antes de fin de año es un milagro. Ah, la pelota, le digo, ¿cómo? Sí, si llega antes de fin de año es un milagro. Y aparte ayer, creo que Arteaga fue clarito en una cuestión que vamos a hablar cuando venga el intendente en algún momento de esta semana, que tiene que ver con, bueno, la planificación de los pasos a nivel. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer finalmente, ya sea en la entrada de Tolosa, ya sea en la calle 32, ya sea en la misma 44? Bueno, hay que definir un montón de cuestiones, hay que licitar, hay que, todo eso lleva mucho tiempo, ¿eh? Así que aquí a La Plata va a costar. Sí va a llegar a Villa Elisa en cuestión de 15 días, más o menos, y para que llegue a Citibel va a tardar seguramente un par de meses más. No se escriben, dice, hola chicos, buen día. Quería mostrarles que en 146 y 57 de los hornos todavía está esa rama colgando por causa del temporal, claro, del 5 de febrero. ¡Epa! Eh, dice, es un peligro pasar por esa vereda, espero que tengan un lindo día, y la verdad es una vergüenza cómo uno observa esta rama gigante que cae en cualquier momento. Bueno, y estamos en todos los rincones de la ciudad, y ya está saliendo también Pedro Borghini con toda su gente, con toda la gente del sindicato, movilizándose, obviamente, de cara a lo que va a ser esta marcha hacia la capital federal, hombre fuerte del partido justicialista, y concejal precisamente en este momento de frente para la victoria. Pedro, el gusto de saludarte, Walter Casamayor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ya se van preparando para salir, ¿no? Sí, vamos a estar concentrándonos en 32 de 1 a 7 con la CGT Regional La Plata, vamos a salir desde ahí, todos los gremios de la región, en una marcha que creemos que va a ser contundente, que el gobierno la vea y tiene que tomar lectura de esto, porque la situación ya no da más, marchamos en defensa del trabajo, en defensa de la industria nacional, y creemos que la única manera que le podemos cambiar el rumbo a este gobierno es demostrándole, primero ayer los maestros se lo demostraron, y hoy se lo tenemos que demostrar todos los gremios, desde la CGT, otras organizaciones sindicales, movimientos sociales, para que realmente de una vez por todas vea que los sectores que menos tienen y los de los trabajadores estamos bastante complicados y se sigue con este rumbo económico. Ayer me decía un gremialista de la docente, en algún momento teníamos que convocar, ir a buscar y llamar, en este caso, por la marcha de ayer, la gente vino sola y vino desesperada para marchar, digo, se nota que hay mucho deseo de participación, ¿no? Sí, a nosotros nos ha pasado lo mismo, si bien no hay paro, nos llamaron de clínicas compañeros que querían venir, que querían participar, y vemos que hay un descontento social que va en aumento, y la verdad que nosotros, como decía la CGT regional el otro día, no queremos que se cambie el rumbo de un gobierno que tiene que ver con lo económico, pero sí que tenga una mirada más solidaria con los sectores que menos tienen, en donde el año pasado se perdió o cayó la industria un 4,5%, se deterioró el salario un 10%, y este año comienzan con tarifazos en la luz, en el gas, en los peajes, y siguen la transferencia de recursos de los que menos tienen a los grupos económicos concentrados, y hacia los sectores que menos tienen no vemos que haya una reactivación y que haya trabajo, sino que cada vez se están expulsando más trabajadores de las empresas, ¿no? La última, porque ya sé que estás por salir ahí con toda la gente. Te pregunto, Pedro, ¿imaginas que después de esta movilización se viene el paro, no? La postura de que tal vez en el mismo acto, ¿no? ¿Se determine ya? Y sí, las bases lo están pidiendo, hay mucho reclamo en ese sentido, y salvo que el gobierno después de esta marcha tome lectura en serio y quiera cambiar la situación, yo creo que a finales de marzo vamos a hacer un paro nacional. Un fuerte abrazo, Pedro, y que salga todo bien, ¿eh? Gracias, Walter, un abrazo. Igualmente, ¿eh? Bueno, Pedro Borghini, hombre fuerte del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, recorriendo, ¿eh? Desde todos los lugares de la ciudad de La Plata, junto a Marcela, junto a todo el grupo, ¿no? De Mañana Sin Filtro, lo que es indudablemente una movilización que desde aquí, desde la ciudad de La Plata, la verdad, es impresionante. Si pasa algo en la ciudad, entérate. Mañanas Sin Filtro, por Cadena Río y Vos.